¡Suscríbete al canal! El capítulo número 10 fue, ¿cómo decirlo? Me gustó como fue la superación que hizo Maika. Fue brutal. Fue muy brutal el capítulo, la verdad, para que vamos a mentirnos. Fue muy bueno en el sentido de eso. Yo, sinceramente, lo sufrí mucho por la pobre... Por la pobre... Por la pobre Maika lo sufrí bastante, ¿eh? No va en broma. Sufrí bastante con lo de Maika, ¿eh? Lo sufrí bastante. Lo sufrí bastante, el capítulo con Maika. Es que me dio pena. Bueno, en fin, el capítulo empieza con Maika equivocándose, no sé qué, le empieza a repetir y tal, y tal, y tal, y tal. Y se equivoqué, pues nada, no... Pide, lo siento, y pues nada, luego lo grababa ella sola. Así que no pasaba nada. Y estaba muy... Estaba muy rayada porque, claro, estaba ya teniendo más líneas el personaje. Y era importante si, pues... Tenía que estar más... Más concentrada y tal, y pues nada, la pobre se sintió bastante mal, la verdad. Pero bueno... Pobre, es que, de verdad, lo sufrió mucho con Maika en ese capítulo. Lo siento mucho, pero lo sentió bastante... O sea, le dio bastante pena por Maika, porque lo ha sufrido, lo ha sufrido, ¿eh? Pero bueno, en el caso, después están las chicas celebrando y tal, que haya mucho ánimo, mucho esfuerzo y que... A darlo todo. Después se nos presenta a cada subunit, por ejemplo, en la red, pues sigue haciendo sus programas de radio y tal, comentando las cosas, diciendo de que ya están... Repito, tal vez lo mismo, diciendo de que ya están en el cuarto, que ya están en el programa de radio, son los principiantes... Soy justos todavía principiantes, por mientras Ona están... Están de... De voluntarias en un teatro, que esto me gustó bastante, el grupo... Erika y el resto, mira, qué linda, qué linda. Ah, nada, increíble. Pobre de Maika, sí, pobre de Maika. Ay, nada, increíble, me gustó. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bastante bien, la verdad, ¿para qué vamos a mentirnos? Pero bueno... La Mio 2.0, yo lo he dicho, Mio 2.0, el linda. Pero bueno, en el caso... Ah, en fin. Me había olvidado de eso, pero bueno. Pues nada, al final, cada uno dice las cosas, luego dice que una está con el grupo de idols y después la otra está diciendo... La otra subunit, está haciendo una serie, no sé qué, no voy a decirlo, o sea, está... Bueno, no, porque no me acuerdo sinceramente el nombre nunca, pero sabéis que es el voleibol del espacio, el bloom ball, creo que se llamaba. Y poco más que decir la verdad. Al final, Maika sigue rayada con sus cosas y tal, está más nerviosa. Al final, pues nada, decide entrenar con Maika y a solas. A solas, vale, repito, a solas. Y poca cosa más, la verdad. Me hizo bastante gracia esa parte. Bastante. Pero gracias, gracias por... Ya sabes en qué sentido. Te acompañaré... ¡Ah! Tijeras, en fin. Me suena como un momento, Yuri, pero no. Sí, claro, eso piensa la gente. Que no lo es. Sigan soñando. Luego, pues también es verdad que acorda que el grupo de idols... Fortune... Está entrenando más porque tiene más conciertos de idols y tal, y pues bastante bien, miradlas. Qué lindas. Miedo 2.0. Pero nada, al final, como decía, repasó Jarona con Maika. Maika es un tiempo más aliviada, y pues nada, llegó otro día a grabación, y en este caso, pues salió otra escena, y... Le costó a... Otra vez, miradlas. Tijeras. Miradlas. Tijerén. En fin, en caso. Que... Miradlas, ¿sabes? Con tu voz se puede romper la grabación. Pinche shijo. Se mama, eh, la shijo, eh. Se mama. Bueno, en el caso, que decía, que me estoy rayando bastante. Nuestra querida... Nuestra querida... Nuestra querida Maika se nos puso... Otra vez, con más errores. Se nos puso errónea, por así decirlo, y poco más que decir que esta vez no le gustó a... Nuestra querida Maika, porque hizo que en una escena, porque era una escena importante, no podía hacer nada, en la cual molestó a los dos, tanto... Tanto, bueno, a dos personas que no quería que grabasen con ella. ¿Por qué? Porque ella estaba con los fallos y querían que... ¿Por qué? Porque esto hizo que los otros se quedasen más tarde para grabar una escena y no podían hacer nada. Lo cual, Maika se siente un poco culpable y tal, y pues nada. Pobre Maika, de verdad, me dio muchísima pena. Ya sabes, es que me dio muchísima pena. Si lo visteis, da mucha pena, Maika, como ha sufrido el capítulo, la verdad. ¿Para qué mentirnos? Pero bueno, Maika está ahí, ¿veis? Pidiendo perdón, dice lo siento, no sé qué. Siden molestos. A ver. Yo lo dije en directo, lo digo ahora igual. Es que, por parte de... Tienen culpa los dos. Uno de Maika. ¿Por qué tiene culpa Maika? Pues decir, oye, me podéis ayudar con esto, algún consejo, ya que sois veteranos. Ya que lleváis más años de sello, podéis ayudarme o darme un consejo, por favor. Con respeto y tal, ¿sabes? Dos. Ellos también tienen culpa. ¿Por qué? Porque ven que es nueva. Saben que es nueva y porque no la ayudan. O le dicen un consejo o algo para que esté calmada. Para que no pase nada y tal, ¿sabes? Para que esté tranquila. Pero no, tampoco. Y tuvo que venir el director. Lo más gracioso es que tuvo que venir el director para hablar con la misma Maika. Que al final también el director se cansó y tal. Bueno, él y todos. Y le dio unos consejitos y tal. Y dice, a ver, todo hay algo que hacerse, la verdad, ¿no? Una persona muy importante. Y pues nada. Pues eso mismo. Y se le cuenta el mismo director al ver a las chicas tanto de Jalona como... Como así, como Honoka esperando ahí por su compañía. Porque la quieren demasiado y la esperan por eso. Ahí están esperando juntas y ya está. Y esas son las cosas que atesora ahora mismo Maika. Las personas más importantes para ella. Aparte de sus hermanas, como ya sabéis, que obviamente todo esto lo hace de... Porque le dijo Maika que quería el trabajo rápido. Que ahora es la famosa rápido. ¿Por qué? Porque quería darles un futuro, por así decirlo, mejor a sus hermanos. Con la ayuda de la misma Maika. Pero bueno, en fin. Me encanta también ese chiste. Dice Ignale, nosotros estábamos limpiando el vidrio. Nada, una chistosita. Porque le dice el director, ¿qué estáis haciendo? Y pues no se os ocurre otra excusa que... Hijo de decir, estábamos limpiando el vidrio. Increíble. Pero bueno, en fin. Aquí pide perdón Maika. Después le sale bien. Sale genial la voz. Porque obviamente la escena está centrada en nuestra querida protagonista que hace Maika. Y pues nada, al final... Le sale bien. Le sale todo. Y poco más que decir. Todos le aplauden a Maika. Los dos veteranos están contentos. De que haya salido bien. De que... Es que lo ha salido genial. De verdad. Escucháis las veces que lo han dicho. Y es cuando lo dijo de verdad bien. Y hay un gran cambio. Pero bueno, por así decirlo. Las palabras del director ayudaron bastante. Parece una persona mala. O una persona... Uy. Una persona bastante seria el director. Pero en verdad es muy majo y sabe hablar y sabe ayudarte mucho, la verdad. Es bastante buena onda el director. Poco más que decir. Estuvo bien un capítulo. Acaba llorando de alegría a Maika. Le pide que se tiene un tiempo a los... A los veteranos. Y dice que de repente uno que tiene cosas que hacer. Y el otro dice que... Las jovencitas que se diviertan. Que yo estoy mayor. Y poco más que decir la verdad. Buen capítulo. Maika se ha superado. Se está superando. Ha cogido más... Más confianza. Más... Más fuerza. Y poco más que decir que me gusta el capítulo. En fin. Capítulo número 11. Pájaros voladores. Tune for Fortune. Que inició la gira local. Como acabo de decir antes. Están con más actividades. Y están con giras y todo. El inicio fue en Niigata. El lugar de nacimiento de Chisa. Uy. Chisa. Bastante nice, ¿no? O sea, vamos con Chisa primero. Tal, amigo. A ver. ¿Qué tenemos de imágenes? ¿Qué tenemos de imágenes? Bueno, otra vez. Pensando que se va a centrar en otra de las subunits. Y se centra otra vez de nuevo en la subunit de las idols. Para empezar. Quito las imágenes porque nos falta. Aquí vamos aquí a Chisa feliz. Emocionada porque obviamente van a empezar la gira allí. Va a volver a casa, por así decirlo. Chisa. Feliz. Emocionada. Luego vemos a Chisa. Yuki. Airi. Y Yushuha. Están sorprendidas. Algo están viendo. Y se han quedado sorprendidas. No sabemos el qué, pero se han quedado sorprendidas. Luego Chisa aquí está un poquito triste. O decepcionada. Porque algo ha visto. Ha pasado. Y un poco decepcionada. Para así decirlo. Vemos a Chisa. Después vemos ahí. No sé qué llega a Yushuha. Para hacer como un mate. Para hacer un mate. Airi y Yuki. Pues imagino que está animando a Chisa. Imagino que está la perspectiva de Chisa. Y la están animando. Porque imagino que ha pasado algo. Para que esté triste. No sé qué llega a Chisa. Y luego aquí vemos a Chisa sorprendida. Muy sorprendida vemos a Chisa aquí. A saber qué ha visto. O qué ha ocurrido. Pero vemos una Chisa un poquito entreasustada y sorprendida. Veremos a ver qué va a pasar. Disfrutar el avance. Y ahora comentamos a ver qué nos trae. Nos queda. Subunit Idols Fortune. Bueno. Número 11. El penúltimo. Ya tengo muchas ganas la verdad. No quiero que acabe la verdad. Porque me ha gustado. QE ha sido una buena mezcla de Idols. Seiyus. Teatro. Y por radio. Ha estado bastante bien la verdad. Me ha gustado. Me ha gustado. Y repito. Yo lo repetiré de nuevo. Si me hubiese pillado QE. En los años que todavía estaba el juego. Y no me hubiese encerrado el juego. Vamos. Me hubiese encantado. 200% segurísimo. Pero segurísimo. En fin. Nada más quiero decir que... Nos vemos la semana que viene. Le grabamos el capítulo el viernes. A ver qué nos trae. Nada más. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos con todo el hype. ¿Ale? Hasta la próxima. Gracias por ver el video.